Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sin duda, un día de protestas hoy martes contra algunas decisiones del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Esta tarde fueron un grupo de maestros que protestaron en la avenida Justo Arosemena, cerraron estos paños, llegó incluso unidades de la Policía Nacional para intentar mediar y solicitar con eso se despejaran las vías. Pero, ¿cuál es la molestia, Iván y amigos televidentes? Un decreto que según ellos lleva la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y también del ministro de Educación, donde se nombraría a un grupo de estudiantes que por aproximadamente unos 14 meses recibieron clases sobre el idioma inglés y ya serían nombrados a partir del próximo año con estatus de permanente. Eso le preocupa mucho a estos docentes que se han preparado, que han estudiado por muchos años, les toca esperar incluso un nombramiento y de la noche a la mañana este grupo de estudiantes serán nombrados. Es lo que ellos advirtieron en conferencia de prensa antes de realizar el cierre de esta importante vía. Vamos con lo que dieron a conocer en este pronunciamiento público y las acciones que no descartan a partir de este momento. Adelante. No podemos permitir que a sangre y fuego este gobierno incumpla con la normativa de colocar por encima de la ley a un grupo de estudiantes que fueron a un curso de 16 semanas para estudiar inglés por encima de aquello que se sacrificaron estudiando en la universidad cinco años. Mandarle un mensaje al señor presidente Varela y al señor ministro Pinzón. Ustedes crearon este monstruo y ahora lo tienen que resolver. Es lamentable que se haya violentado la ley orgánica de educación de nuestro país. Aquí todos los gobiernos que vienen, todos los ministros que vienen, lo que hacen es limpiarse con nuestra ley orgánica y respetando a los educadores de este país. El 203, claro, crearon en menos de dos meses cinco decretos. El 446, 447, 245, 250 y 251 para darle este beneficio a un solo sector de Panamá Bilingüe. Claro, porque es uno de los programas emblemáticos del presidente como la jornada extendida y mi escuela primero. Bien, ahí están las declaraciones del profesor Humberto Montero, quien además es subsecretario de la unidad magisterial libre, que realizaron este cierre de calle en la Justo Arosemena, allí muy cerca de la estación del metro de la Lotería y también del edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia. El cierre de todos estos paños, esto sin duda generó algunos desvíos que realizó la Policía Nacional para evitar mayor tranque. Ha sido un martes de varias protestas, aquí muy cerca, en la Plaza 5 de Mayo y también en el Mercado del Marisco, estuvieron jubilados todo lo que ha ocurrido con el grupo de productores en Divisa, también en la provincia de Herrera y este grupo de maestros que realizaron este cierre de calle en la Justo Arosemena, producto de que ven afectadas sus plazas de empleo o ven ciertos privilegios para quienes participaron en este proyecto de Panamá Bilingüe, que recordemos era una de las promesas de campaña del ingeniero Juan Carlos Varela, hoy presidente de la República. Será esta la primera de varias acciones, así lo dieron a conocer esta tarde en la conferencia de prensa que realizaron y el posterior cierre de esta importante vía. Es la información a esta hora de la tarde, compañeros, sigan ustedes con más noticias. Adelante. Adelante.